Salud perfecta Así que comenzando el día de hoy, en la primera semana, nos prepararemos para la salud perfecta y para obtener una mayor comprensión acerca de lo que son capaces nuestros cuerpos y mentes. Durante nuestra segunda semana, aprenderemos técnicas que nos invitarán a lograr y cultivar el equilibrio en nuestras vidas. Y en la tercera semana, integraremos todas estas técnicas para que realmente podamos comenzar a vivir la salud perfecta. Yo lo estaré haciendo junto a ti. Así que ponte cómoda, cómodo, mientras Deepak comienza a compartir con nosotros sus muchos años de experiencia y sabiduría dentro de este emocionante campo de la medicina de cuerpo y mente. Y luego, disfrutaremos de nuestra primera meditación juntos. El Espíritu Santo La Trasera Existe en cada persona un lugar que es libre de enfermedad, que nunca se senta paul, que no hace niñira y nunca muere. Dentro de cada persona existe un lugar libre de enfermedad, que nunca siente dolor, que no tiene edad y que nunca muere. Cuando viajamos a este lugar, las limitaciones que aceptamos comúnmente simplemente cierren de existir. No son incluso posibilidades. Este es el lugar llamado la salud perfecta. Cuando viajamos a este lugar, las limitaciones que comúnmente aceptamos simplemente dejan de existir. Ni siquiera son una posibilidad. Este lugar se llama salud perfecta. Stepping into this realm, no matter how brief these visits may be, can bring profound transformation and healing. In this state of true mind-body-spirit connection, all previous assumptions about ordinary existence disappear, and we experience a higher, truly ideal reality. Dar un paso dentro de este reino, sin importar cuán breves sean estas visitas, puede traer una profunda transformación y sanación. En este estado de verdadera conexión entre mente, cuerpo y espíritu, todas las suposiciones previas sobre la existencia común y corriente desaparecen, y experimentamos una realidad más elevada y genuinamente ideal. A veces nuestra salud es menos que perfecta. Pero tenemos que entender que no es nuestro estado permanente. Es solo un corte. A veces nuestra salud está lejos de ser perfecta. Pero debemos comprender que ese no es nuestro estado permanente. Es solo una toma instantánea. Piensa por un momento en una foto que hayas tomado, quizás en la playa. En la foto, hay elementos particulares, dispuestos en una forma particular. Las olas rompiendo durante la marea alta, los pájaros deslizándose por el aire, una pareja caminando junto a la orilla del mar. Si regresaras al día siguiente, o incluso en la siguiente hora, la escena sería totalmente diferente. Lo mismo ocurre con nuestros cuerpos. Cada momento es diferente al anterior. Por lo tanto, aunque podamos creer el diagnóstico, no necesitamos creer el pronóstico. Nosotros somos los que controlamos nuestra propia fisiología y podemos tomar medidas para recuperar nuestra salud y vitalidad. Podemos entrenar al cerebro para pensar de nuevas formas y elegir hábitos saludables nos ayudará a conectar con mayor frecuencia con la salud perfecta en nuestras vidas. El cerebro guarda nuestras creencias y las recupera como pensamientos, y esto puede provocar que experimentemos emociones negativas. Para cambiar esta perspectiva, debemos invitar a nuestras mentes para que se conviertan en nuestras aliadas. Como hacemos esto, nos convertiremos más abiertos a la pensamiento, levantando nuestras expectativas más elevadas de lo que nunca pensamos. Y encontrar soluciones creativas para hacer lo que pensamos ser verdad. Al hacer esto, nos abriremos aún más al pensamiento innovador, subiendo nuestras expectativas a niveles más altos de lo que alguna vez pensamos posible. Y encontrando soluciones creativas para hacer de lo que visualizamos una realidad. Al embarcarnos en nuestro viaje hacia la salud perfecta, empezamos por formar nuevos pasos en el cerebro para nos mover desde el nivel del problema a la solución. Y por examinar nuestras creencias actuales y creando percepciones fresas, podemos vivir más vibrantes y recompensas. Cuando nos centramos en la meditación, consideramos nuestro pensamiento centrado. Me comprometo a vivir la salud perfecta. Mientras nos preparamos para la meditación, consideremos nuestro pensamiento central. Me comprometo a vivir la salud perfecta. Me comprometo a vivir la salud perfecta. Comencemos. Por favor, encuentra una posición cómoda, colocando tus manos ligeramente sobre tu regazo y cerrando tus ojos. por favor, Comencemos. Comencemos a observar la entrada y salida de tu respiración. Con cada inhalación y exhalación, permítete estar cada vez más relajada, relajado, cómoda, cómodo y con total tranquilidad. Now, gently introduce the mantra that allows you to connect to this memory of wholeness, repeating it mentally, and allowing it to flow with effortless ease. Om Bhavam Namah Ahora, poco a poco introduce el mantra que te permitirá conectar con esta memoria de unidad, repitiéndolo mentalmente y dejando que fluya sin ningún esfuerzo. Om Bhavam Namah Which means, I am absolute existence. I am a field of all possibilities. Quiere decir, soy existencia absoluta. Soy el campo de todas las posibilidades. Om Bhavam Namah Whenever you find yourself distracted by thoughts, or sensations in your body, or noises in the environment, simply return your attention, you are mentally repeating the mantra. Om Bhavam Namah Cada vez que te sientas distraída, distraído por tus pensamientos o sensaciones en tu cuerpo, o por los ruidos del medio ambiente, simplemente regresa tu atención y empieza a repetir mentalmente el mantra. Om Bhavam Namah Continúa con tu meditación. I'll mind the time, and at the end, you'll hear me ring a soft bell. Continúa con tu meditación. Yo cuidaré el tiempo, y al final, me escucharás sonar una suave campana. Om Bhavam Namah 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 Om Bhavavam Namah Om Bhavan Namah Gracias por ver el video 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 It's time to release the mantra Please bring your awareness back into your body Es hora de liberar el mantra Por favor lleva nuevamente tu conciencia a tu cuerpo Toma un momento para descansar Inhalando y exhalar, inhalando y exhalando lenta y profundamente Cuando estés listo, poco a poco abre tus ojos As you continue with your day Carry with you, carry with you, carry with you, carry with you, carry with you the knowledge that simply with the change of mind, you can change your life Al continuar con tu día Contempla the perfect health Contempla el pensamiento central Me comprometo a vivir la salud, me comprometo a vivir la salud perfecta Namaste Bienvenido a vivir la salud perfecta Bienvenido a vivir la naturaleza de la salud perfecta Entonces, como se ve realmente en nuestras vidas diarias la salud perfecta Esa es una pregunta que te debes hacer a ti misma, a ti mismo ¿Está en nuestra naturaleza enfermarnos de vez en cuando o realmente podemos estar bien siempre? Nuestros cuerpos nos brindan mensajes claros constantemente para ayudarnos a mantener el equilibrio Gracias por ver el video